¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Stories y antes de empezar, ¿vale? Hoy lo que haremos será completar misiones porque de hecho, mira todas las misiones que tengo pendientes, tengo muchísimas hay algunas que no las puedo hacer, ¿vale? Porque esto se trata de recoger libros y tendría que ir buscando por todo el mapa los libros o las notas que me ayuden a... A ver, aquí por ejemplo veis que tengo 6 de X, ¿vale? O de... o sea, no se sabe cuántas páginas son La fiebre de arcanista es quizás el endgame del juego, ¿vale? Tampoco se puede hacer Bueno, sí se puede hacer, pero me costaría terminar el juego, ¿vale? Esto es lo mismo, ¿vale? Obtén conocimiento sobre Enderal También es lo mismo, esto es cuestión de tiempo, cuestión de tiempo y cuestión de tiempo Secretos Eh... esto si lo podría hacer Abre la arqueta oxidada también, esto también ¿Vale? O sea, hay bastantes cosas Reúnte con Géspar en Villarrío A Villarrío no puedo ir todavía Porque si recordáis del vídeo anterior, creo que fue Eh... resulta de que en Villarrío me están buscando para meterme en la cárcel Así que todavía no puedo pasarme por allí Sangre y polvo Esto es para las batallas, ¿vale? El arte del combate Este... todavía no sé dónde se encuentran No sé dónde están Los tíos estos, ¿vale? Eh... el mercado... bueno, el... el mago y el asesino Así que hoy lo que vamos a hacer es Completar misiones Las cuales Tengo por aquí muchas, ¿vale? Por ejemplo, esta misma, ¿vale? El elixir Que ya la tengo aquí enfrente Tengo que ayudar a esta chica, ¿vale? Así que vamos para allá Mirad lo bien que se ve El personaje Está muy guapo, vamos Con la... con la mochila de Dora la Exploradora Pero guapo está el personaje Y ya ves Batecuerno, ven para acá Vale ¿Qué necesitas? Vale, no quiero riqueza Quiero quitarme misiones Vale, su hija está enferma Hará una luna ¡Oh! Esto significa hombre lobo, ¿eh? Esto significa... bueno, mujer loba La loba Hostias El único que puede curar a la niña Se lo comió un oso A ver ¿Tiene gusanos de... de... no A ver, será gusanos en el intestino No gusanos de intestino O sea, no serán cambiados los intestinos por gusanos No creo, vamos ¿Vale? Vale Vale Toma, mira Ahí va, coño Si no me has dado la receta ¿Qué quieres que mire? Tonto del culo Es que gilipollas A ver, receta de mire A ver Una porción de carne de rata Un manojo de ajos Un par de alas de mariposa Coño, pero si lo tengo todo Lo tengo todo A ver Vale Vale, si lo tengo todo, hombre Recoleta Vale, sí Ahora tengo que ir para la... Para Ark A ver Estoy muy cerca de Ark O lejos de Ark Bueno, estoy... Vale, vamos a ir Hacia el Ark Tengo suficientes... Aquí Tengo once pergaminos Para el Ark Así que... Adiós, pringao Me piro Espera un momento Que ahora funciona ¿Vale? Mira Una Ahí va Creo que tengo todo ¿Vale? Eh... Los ajos lo tengo La vin La tengo ¿Vale? La raíz de vin Eh... La carne de rata Tengo que tener Por cojones Tengo que tener carne de rata Porque he matado muchas ratas ¿Vale? Y no he comido nada de rata Tengo que mirar en mi casa En el baúl de mi casa Mi casa que está Hecha una mierda A ver ¿Por dónde era mi casa? Era, era, era Por aquí Puede ser A ver Ahí Ahí va a ver Ark Chosa Ah Villa Blaze Es aquí al lado Está aquí al lado Está localizado Cuate Es para acá, ¿no? No, por aquí no es Es por aquí Aquí está mi casa ¿O no? Si está en mi casa Ahora sí, hombre Ahora sí Ahora como ya sé Abrir El submapa Aquí tengo mi cofre Bien Ingredientes Carne Carne No me jodas Que no tengo carne de rata A ver Carne de rata Tengo que tener encima A ver Objetos Carne de cabra Me cago en tu puta madre ¿En serio? Hostias Pero si he matado 800.000 He matado 800.000 ratas Pero 800.000 ratas Y no tengo Pues nada Voy a tener que encontrar Ah, por cierto Una cosa que voy a decir ¿Vale? Esto de aquí El secreto de Kylana Y las técnicas de Loran ¿Vale? Yo lo puedo desbloquear Porque cuando subo de nivel Me dan un punto de memoria ¿Vale? Puedo desbloquearlo Pero Hay un pequeño problema Que yo tengo El grado 3 Y el grado 2 Y me hacen falta El 1 El 2 Y el 3 ¿Vale? Si no Si no tengo aquí El 1 Y el 2 No puedo leer esto Y si no tengo el 1 No puedo leer esto ¿Vale? O sea, me hacen falta Los anteriores Así que vamos a ver Eh... Materiales Ala de marip... O sea Ala de mariposa amarilla No tengo Ajo Vale, ya tengo un ajo De momento Ya me he quitado Algo De en medio ¿Cuál era lo otro? ¿Qué hacía falta? En mala suerte Raíz de vin Mariposa amarilla Manojo de ajo Yo tengo Porción de carne De rata Vale Es Mala suerte ya ¿Vale? Que Que no O sea Que no tenga los materiales Hechos ¿Vale? Mala suerte Mira, carne de rata Coño Si es lo que tenía aquí Ahí va Hombre Ahora mariposa amarilla Mariposa azul Ala de polilla A ver Garras 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 Vale Tengo que tener Por aquí Raíz De vin ¿Vale? Coño Tengo hasta piel De rata Joder Raíz de vin Ahí va Ahí va Ahí va Y a ver Y a ver Hierba A ver Lo único que me falta Son mariposas De alas amarillas O mariposas amarillas Que no será tan difícil De encontrar ¿Vale? Nos vamos al Al bosque Y allí Buscamos ¿Vale? A ver 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 Pues nada Tengo que ir para allá Sin problema A ver ¿Cuántos pesos Tengo yo encima? 3.65 Coño ¿Qué cosas he cogido aquí? Vamos a soltar cositas ¿Vale? Porque voy bastante pesado A ver Este Bola de fuego Lo quitamos Bastón del rayo Hostia Esta hace bastante daño ¿Eh? Hacha de leñador Y pico afiliado Hay que tener siempre 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 Hay que tener Un hacha Y un pico En sí Uy un hacha Y un pico Una pala Un hacha Y un pico ¿Vale? Encima Porque Resulta De que Hace falta Si por ejemplo Si te encuentras Hostias Que tonto soy ¿No? Que tonto soy yo Porque me quito Tantas cosas Si no A ver si no tengo Nada equipado encima A ver Aumenta tu maná Tu maná El sigilo Vale Es que no tengo Ninguna mierda De esta puesta A ver si encuentro Algo guapo Aquí Bloqueas Vale Voy a ponerme Esta ¿Vale? Es que resulta Que no tengo Nada equipado Aquí ¿Eh? Ahora A ver Ahora si puedo Bien Pues Objet Coño Me creía que estaba Habiendo un armario Pues lo que vamos a hacer Ahora es Ir Quita Coño Bien Vamos a ir Fuera A buscar La mariposa De alas amarillas Aquí hay una mariposa Mira Aquí hay una mariposa A ver A ver A la amarilla Coño Déjame paso ¿Qué coño? ¿Dónde está? Toma ya Toma ya A la primera Acabo de salir De aquí ¿Vale? Del castillo Y me he encontrado En toda la cara A la mariposa Mira De hecho Aquí hay otra Vea Ya tengo dos Pues nada Pues ya Podemos ir Hostia Esto no lo tengo yo Todavía desbloqueado El molino este ¿Qué pasa con el molino este? A ver ¡Ay! Que me caigo Ahora Hombre Bueno Pues nada Pues Vamos a ir Misión Elixir Ya lo tengo Todo Vale Ya lo tengo Todo Ahora vamos ¿Dónde está Esta tía? O sea ¿Dónde está? Vale Estaba por aquí ¿No? Estaba por aquí Campo De Si vamos a ir Para allá Porque tiene que estar Por allí Es que no me acuerdo Ahora mismo El sitio exacto No me acuerdo El sitio exacto Pero es que tampoco Me lo marca Vamos a ver Hostia ¿Sabes el caballo ese? A ver el caballo A ver No es por nada Pero parece que tiene Una puñetera Alfombra Encima Y un poquito De decoración Unos bordaditos No sé Un escudo Algo Hay muchos soldados Por aquí Vale Vamos a seguir El camino ¿Vale? Y cuando encuentre Cuando encuentre El sitio Porque no me acuerdo Por donde está Exactamente Pues ya le daremos Los ingredientes ¿Vale? Bueno Ya estamos aquí En la granja Vamos a ver Ahora Si se recupera La niña O no O se transforma En El lobo Y me pega Un bocón En el culo Encuentra A Mirel Espera A Mirel ¿Vale? ¿Dónde coño? No me jodas Que tengo que esperarlo La casa Aurea Bueno Ya que estoy aquí Voy a echar un vistacillo ¿Vale? A ver si veo algo Ah mira Esto se lo puedo robar Se lo robamos Hacha de leñador Mineral de hierro Patata Zeta manchada Libélula naranja Vale Bien Te voy a quitar Todo Porque me va a hacer Más falta Mica a ti Evidentemente Pier de oso negro Pergamino De luz de mago Vale ¿Qué coño? ¿El pican ari Estoy con la alergia? ¡Oh! Y ya no te voy a quitar Más nada Más que nada Porque ya no te queda Gran cosa A ver Ah mira Zeta manchada Y un huevo de pájaro Vale Y esto de aquí Vale Tampoco le he quitado Gran cosa Tampoco le he quitado Ni oro Ni mierda De esta ¡Ay! ¿Qué coño? Se está transformando La perra esta A ver Huevo este Para mí Huevo de pájaro Para mí Encuentra El origen Del ruido Se ha transformado En hombre lobo Seguro Bueno Mujer loba Un momento Espérate ¿Qué ha sido dentro? Ha sido dentro Aquí tiene que haber Una entrada O algo Aquí tiene que haber Un pasadizo O algo Verá Mira 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 Es que Lo sabía Es que Lo sabía Se ha escuchado Dentro Es que No sabía Que se había Escuchado Dentro Mujer loba Vale Estoy oculto ¿Eh? Vale Espérate 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 A ver Voy a poner Voy a poner En ajustes Audio Vale Voy a poner Las voces Aunque sean En inglés Pero por lo menos Da un poquito Más de De vidilla ¿Vale? Vale Están encerradas Hay un cofre Aquí Todas Ah mira Hostia ¿Qué hacéis Aquí? A ver Tía loca ¿Qué quiere? Requiere Una llave ¿Por qué Está aquí Encerrada? Es que Mirad Toda la comida Que hay por el suelo Es una mujer loba Es una puñetera Mujer loba Y lo sabía ¿Vale? Voy a coger Todo esto Cofre Manzana Solo una manzana verde Otro cofre aquí ¿Vale? Escoba ¿Para qué quiere una escoba? Coño Vale Eh ¿Es una mujer loba O una mujer vampiro? Una de las dos ¿Vale? Pero Si está encerrada No es porque Tenga gusanos En el estómago ¿Vale? Si está encerrada Es porque Es peligrosa Porque el tío Está loco Tú me tienes que explicar Varias cosas ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué? Oh Tú Lo veo Y ahora te estás preguntando Si estás bien Y ahora te estás preguntando Si estás en la celda ¿No? Son estos episodios Que a veces A veces Los viajeros Dieron que Los perros Los causaron Nada Pero Se va a mejorar Ahora que Tienes el elixir Ha contraído La locura roja Bueno mira Que te den por culo Toma la poción Y si te arranca la cabeza Que te la arranque No quiero tu dinero Si vas a morir Guárdalo Para tu entierro Observa El curso De los sucesos Hombre Que si lo voy a ver Hombre Que si voy a ver Como te arranca la cabeza A ver Misión Observa El curso De los sucesos ¿Vale? Está como una puta cabra ¿Eh? A ver Macho ¿Bajas o no bajas? Tío No me diga Que se ha quedado Bugueado Esta hora Joder Voy a salir un momento A ver si se Refresca La La misión O si se desbloquea O algo Misión Volvemos a entrar Pues nada Pues nada Pues Misión bugueada ¿Vale? Me encanta Cuando pasan estas cosas Me encanta Y la tía loca Mira la tía loca Mira la tía loca Mira, mira, mira La loca ¿Qué hace Mujer? Voy a pegarle un flechazo ¿Eh? Voy a pegarle un flechazo A la tía A ver No No funciona ¿Eh? No No pasa por los barrotes Por nada Ahora habla ¿Puedo coger las cosas De aquí? Mira, pues nada Pues te quito la comida Mira, pues nada Pues te quito casi toda la comida Jeje Para mí ¿Qué me hace más falta que a ti? A ver Voy a guardar la partida ¿Vale? ¿Me he pegado un flechazo En la pierna? ¿Te da un tolpie? A ver En el brazo La traviesa Tío Es que O quizá el hitbox A ver En la cabeza Alucinante El nota es Etéreo El nota es Etéreo No se le puede hacer nada Pues nada Que te den por culo Guillo Puta misión Bugueada Bueno A por la siguiente misión ¿Vale? Venga, a ver Esta la quitamos Llamada de la casa Esta ya la hemos hecho Dale tiempo a Esme Que se tome una vacación Y que le den por culo a Esme Que me he llevado de hostias A salsear de la boca Esto Con el tiempo se hace Encuentra No ¿Eh? El arte del combate A ver Todavía no me sale marcado Es que hay muchas misiones Que no Que son con el tiempo Vale El vacío Bien Vamos a ir A la casa Del alcalde A ver Que le pasa A la mujer Del alcalde Y me Mucho me temo Que habrá misiones Cuando termine ya el juego ¿Vale? Habrá misiones Que me costará La misma vida A completar Y la verdad Es que no va a ser Ni puñetera gracia Porque voy a tener Que dar muchas vueltas ¿Vale? Vamos a leer Cositas por aquí A ver A ver aquí arriba Que hay Raíz de Valdris No quiero robar nada No quiero robar nada Porque ¡Eh! Me han pillado No he hecho nada No he cogido nada ¿Eh? No he cogido nada No he cogido nada Hmm No estás de Riverville ¿Estás? ¿Qué quieres? ¿Es así? ¿Qué tiene que ver con ti mismo? Hmm ¡Qué noble de ti! ¿Pero cómo sé que no eres un cagón? No sé nada sobre ti Hmm Bien, entonces Supongo que no puede llegar más peor que ya es Vamos Vamos a ir A la pared Vale, a ver ¿Qué le pasa a la mujer de este buen señor que me ha pillado fisgando? Polvo brillante Esto no lo tengo yo ¿Qué quiere? ¿Me siento? Ah, vale Me siento O sea, que bien ¿No? Que chulo Escucha voces Está loca Está loca Que venían del mar No, 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 no No, no, no Vale si se continúa así, Matilda no verá el turno del año sí, y las veces que ella escucha ellos son sus únicos momentos despertables y luego se empieza a gritar, y y y y es horrible verlo así mi hermano Meldor es un arcanismo viajante y ha ya examinado la casa por anomalías magical no, no en el menos sabes, Matilda es una buena persona, y si es una enfermedad que Malfus va a ser maldito por hacer... lo siento, no debería haber dicho eso ¿sabes? tú, quizás te ayudará si estés ahí para uno de estos solo vuelve a un poco de horas no me ha dado un momento con ella hasta entonces, ¿vale? mi hermano Meldor te va a dejar en una hora vale, venga tengo que esperar unas horitas ¿vale? atestigo a las convulsiones sí, venga, estamos listos tú verás como sea la puñetera niña del exorcista, verás este es el típico tonto que se cree mejor que nadie y lo que no sabe es que yo soy la rehostia así que déjate de tontería y no te creas mejor que yo payaso gracias, Meldor y gracias a ti por no cambiar tu mente puede suceder en algún momento ahora solo toma un asiento y espera y te aseguro esto no va a ser agradable oh Matilda tú verás el susto que me va a dar a la hija puta esta, verás no por favor no y aquí vamos cállate, hostia que estoy viendo la película están volviendo no 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 por favor, no por qué suena con eco por qué suena con eco mientras hacen el amor qué coño qué mierda así es no no sí no no lo sé, pero eso fue el pescador ¿no recuerdas? el que colaboró con los brigandes y fue matado cuando trató de resistir el arresto ah sí por supuesto y su compañero se derrotó después pobre cosa pero no entiendo qué por el camino ahora vamos a ver si podemos curarla no no sé por qué no sé por qué pero me da la sensación de que éste tiene algo que ver con con la dolencia de la mujer no sé por qué aquí esto es la maja esta casa no está muy cerca de la ciudad pero debes tener cuidado sin embargo no necesito decirles que los animales han crecido recientemente esta roca esta maja esta hermosa de los dios realmente tienes una granja yo tengo como todos los magicos los magos han pasado la camión pero no me cualifico para ser un maja o un magister y para ser honest no me gustaría igual una libre pero con todo respeto creo que deberíamos salvar el trato para luego la condición es una vez en un minuto esto me huele a mi mal eh este este tío es un mago tiene que ser un mago no muy poderoso pero si un mago que puede dar algún que otro susto vale y yo creo que tiene algo que ver con con lo que le esta pasando a la mujer vale esto me lo llevo bueno a ver donde esta la casa del ah bueno tampoco esta tan lejos eh tampoco esta tan lejos bueno ya estamos al lado ya estamos al lado aquí tened mucho cuidado por aquí eh porque se pueden mira 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 es que lo sabía es que lo sabía a ver voy a pegarle un flechazo de momento con el arco este a ver como funciona mira el puto esqueleto ahí esqueleto pilla o toma muerto ostias el arco este revienta que da gusto en cuanto lo mejore van a flipar vale vale ahí ya se ve eso voy a revisar un momento esto a ver esto voy a revisar por aquí porque tiene que haber el loot vale vacío a la mierda vacío por aquí ya ha pasado vale quien coño es ese quien coño es quien coño es es la hija de estas eh recu... a ver recuerdo perfectamente recuerdo coño ya que estas a mamona perdido osea que ha desaparecido osea que ha desaparecido esto vale recuerdo perfectamente que aquí en este mismo punto vale empecé un vídeo vale empecé un vídeo desde aquí y fue uno de los primeros vídeos esa puerta no podía abrirla porque estaba cerrada vale entonces ahora si puedo entrar evidentemente la tía ha desaparecido aquí ya llave de la... ah perfecto pieza suelta vale lo cogemos bien vamos a equiparnos por si acaso ahora si ahora si que si hay enemigos eh he escuchado aquí algo eh mesa derribada interactuar aquí ha pasado algo eh voy a subir un momento aquí tiene que haber enemigos eh he escuchado algo que coña ha pasado aquí pues no no hay enemigos eh pero bueno voy a empezar aquí y de donde ese sonido hoy cuando preparé el no lo sé solo me tenía que haber empezado por abajo joder o sea joder o sea resulta que pentas y su mujer estaban esperando un hijo y... unos bandidos mataron a... al pentas este... al hombre al pescador y la mujer se suicidó vale voy a empezar a coger cositas por aquí vale a ver a ver vino agua miel vino 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 vale parece un puñetero borracho todo un alcohólico siempre con vino eh y con cerveza y demás y en realidad todavía no he usado ninguna eh me no no ni no 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 ni no Pero... ¡Pentas! Si este Meldor no tiene problemas dormiendo con su esposa de su hermano, solo el guardián negro sabe lo que está dispuesto a hacer para asegurar que no hay nadie se descubre. O sea, que el alcalde de Villarrío, el hermano, le estaba empujando fuerte y flojo a la mujer del alcalde. ¡Wow! Vale, vale, vale. Entonces ya va cogiendo esto un poquito más de... de sentido, ¿eh? Yo creo que es una maldición o algo. A ver, quita, coño. O sea que hay bugueado el cursor. Yo creo, yo creo que el Meldor es el que mató a esta familia para que no le dijese nada al alcalde, ¿vale? Joder, la que hay aquí lia a esto. La Santa Orden. La Santa Orden, sí. Esto... O sea, esto habla de Meldor, ¿vale? Meldor es el que la está liando aquí. Así que habrá que reventarlo. Habrá que reventarle el hocico. Libros, nada. Mira, 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 mira. Vino. Espera, a ver. Invocar espada. Pánico. Esto lo abrimos antes de... Coño. Que no me sale a la mierda esta. Vale. Bueno, pues vamos a investigar ya la última zona. El hermano del alcalde. El hermano del alcalde. Y ahora El hermano del alcalde. Lo mataron. Este ha sido el cabronazo de Meldor este, como se llame. Este ha sido el Meldor. El hermano del alcalde. El calia o todo esto. Pues nada, pues vamos a tener que reventarle a hostias, ¿eh? Ahí sí puedo... A ver, ¿me vas a dejar pasar por aquí o qué? Ropa. Coña, ¿qué? ¿Una mochila? Pues nada, vamos a venir por acá. Al final voy a tener que enfrentarme al... Al mierdecilla este. ¡Ey! ¡Tú! ¡Ve para acá! ¡Quilla! ¡Eh! Le estoy andando a hablar. A ver... Está muerta, ¿eh? ¿Qué quieres que mire? ¿Para allá? Sigue la pista de la mujer. La cueva, vale. Gracias, fantasma. Hostias, da mal rollo, ¿eh? La puñetera... Mirad. Ahora se pone a llover. ¿Da? Jodido mal rollo, vamos. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No sabemos los enemigos que nos vamos a encontrar. Por aquí tiene que haber alguna cueva, ¿no? Allí arriba. Vamos a ir por aquí. Bordeando un poco para encontrar el camino. Nunca había estado aquí, ¿eh? Vale, allí se ve ya la cueva. Bueno, la señal. Aquí... Aquí hay alguien, ¿eh? Esta hoguera no se ha prendido sola. Y esta estatua... Me voy a coger la nota primero, ¿vale? Correcto. Y quiero... A ver... Acusa a Meldor. Muro pluma. Claro, si es que yo sabía ya. Y quiero volver a enfatizarlo. No hay razón para usar la fuerza bruta. Intimídalo. Amenázalo. Con herir a su chico. Algo. Estoy seguro de que sabes cómo manejarte en tu profesión. Y asegúrate de que no hay contacto entre Pentas y mi hermano bajo ninguna circunstancia. Claro. Claro. Porque si no le hubiera dicho que le está... Vamos, que se estaba follando a su mujer. Vamos. Que te ha dejado el pago en el lugar acordado. Había escuchado como alguien a veces enfundado, ¿no? Tú eres el que ha matado a Pentas. Te vas a cagar. Venga, toma. Venga, ¿qué? Ya no eres tan chulo, ¿no? Asqueroso. Matando ahí a un pobre inocente. A ver si puedo llevarte para acá. Ven para acá, ven. Es que había un modo. Mira. Bueno, a ver. Por aquí hay algo. Ah, mira. Un salmón. Bien. Comida. Ahora tengo que ir para allá. Pero antes quiero subir por aquí para ver si hay algo. A gruta. Polvo de lumen. Ya que estamos aquí, vamos a entrar, ¿eh? Vamos a ver qué hay dentro. Y como ya somos super pro, que tenemos ya bastante equipamiento y bastante fuerza. Mira, 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 mira. Mira, mira la trampa. Mira la trampa. A ver, esto. A ver. El arco del loco. Vamos a poner en cheat, ¿vale? Vamos a poner en control y el uno, ¿vale? Mirad. Anda, anda, que vamos. Si soy un máquina, joe. Si soy un máquina. ¿Qué te crees? ¿Que no lo había visto ya, hombre? Uno menos. ¡Eh! Otro menos. Ese era mi amigo. Bueno, tu amigo. Mi amigo no, tu amigo. Lo siento mucho, pero... A mamarla. ¿Dónde estás? Ahora, toma. Este arco revienta que da gusto. Mezcla polvo. ¿Por qué ponen los nombres tan raros? Mezcla polvo. Eh... Yo que sé. Enculador. Mismo. Yo que sé, tío. Vaya nombrecito. Todos son juegos de palabras y... Coño, ponle Ricardo. Ricardo Milo. Yo que sé. Por lo menos. A ver. Mira este. Polvo de lumen. Uso y peligro. Coleospora. A ver. ¿Puedo coger las pociones? Nada. Se ha quedado aquí tumbado el nota y no sé si hay algo debajo, ¿eh? Capucha de elementalista la cojo. Vale, por aquí ya no veo más nada. A ver, por aquí. Hombre, esto ya es otra cosa. Patata. Lo cogemos. Abrir. Gruta. Polvo de lumen. Vamos a ir por aquí ahora, ¿eh? Pues nada, pues... Vamos a subir por aquí a ver si hay algo. ¿Eh? Tantas pociones y no puedo coger ninguna. Qué coraje. Mochila pequeña. Vale. Aquí hay... ganzúas y demás, ¿vale? Ah, vale. Puedo subir para allá. ¡Uy! Ahora sí. Vale, por aquí no veo. Vale. Aguamiel, Dark Sarker. ¿Y qué coño me marcaba ahí abajo? A ver. Gruta. ¡Oh, menuda! ¡Menuda! ¡Mierda! Mira, ahora me lo marca allí. ¡Menuda mierda de escalera que no sirve para nada! ¿Esto qué es? ¡Pudo! ¡Coño, salta, joe! ¡Ay! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¿Qué estas son las rocas? ¿Qué estas son las rocas de arcanista? ¡Me cago en su puta madre! Estas son las rocas de... ...de la fiebre de arcanista. Que me sube la fiebre un montón. Las putas rocas estas. A ver, ambrosía. ¡Joder! Casi muero, ¿eh? Casi muero, ¿eh? Ahí. Si no llega a haber un sitio para subir, hubiera muerto. Pues nada. Vamos a reventarle el ojete... Al Belmore ese, ¿cómo se llame? Bien. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Estoy seguro que me está buscando, ¿vale? Vamos a comernos una manzanita o algo. No sé, aquí una manzana, ¿vale? Para recuperar la poca vida que hemos perdido. Y vamos a coger nuestro equipo, ¿vale? Está aquí el Belmore, esperándonos seguramente. Un segundo. Gráficos. Que se vea bien. Tú, pringao. ¿Eres un asesino, Meldor? Ah, hostia. Esta, 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 esta. A ver. ¿Qué opción cojo? ¿Eres un asesino? Nada. Demasiado... Nada. Demasiado simple. Bastante en realidad. Mira, esto es ya más... Más elaborada la respuesta. ¿Qué? ¿Quién me creo que soy? ¡Soy Dios! ¿Qué? Oh, fíjate. Me has pillado. Me has pillado. Tienes que creerme. La toda la cosa, solo... Se salió de la mano. Ah, no sabía que era un asesino, ¿no? No sabía que era un asesino. No sabía que era un asesino. No sabía que él nunca lo amaba. ¿Sabes? La única razón por la que quedaron compañeros... ... era su camino de abierta. Y que un divorcio hubiera... Ella empezó, no yo. No sabía que era un asesino. Y 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 no sabía que era un asesino. Pero... Pero... Sí, siempre nos encontramos en la beach a la noche. Hace poco antes de la noche. Vale. A ver, si te quiero matar. Si te quiero matar. Deja de hablar ya. Si te... Si es que te quiero reventar a hostias. No, pagarás por lo que has hecho. No, no, no puedes hacer eso. Por favor, estoy horriblemente desculpado. Y me regreto lo que he hecho. No, perdóname. Pero no puedo hacer eso. Yo... ¿Qué es lo que...? No, 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 me ayuda. Oh, mira, 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 mira. ¡Mira! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Te lo tienes merecido! ¡Te lo tienes merecido! ¡Te lo tienes merecido! ¡Te lo tienes merecido! ¡Merecidísimo, asqueroso! ¡Mira los cachos de carne! ¡Hostias! ¡Qué pasada de escena! ¡Qué pasada de escena! ¡Joder! ¡Joder! ¡Te lo tienes merecido por asqueroso! ¡Vamos! ¡Tirarte a la mujer de tu hermano! ¡Y después matar a un pobre pescador y a su mujer que estaba embarazada! ¡A mamarla! ¡Perro! ¡Bueno! ¡Ya estamos aquí en la casa del alcalde! ¡Cállate, hostia! ¡Que estoy hablando! ¡Estamos en la casa del alcalde! ¡A que te pego una pata a los huevos y te reviento! ¡Vamos a alejarnos un poquito, ¿vale? Para que no nos hable A ver si no hay nadie por detrás ¡Ah, bueno! ¡Vamos a entrar! Para ver si la mujer se ha despertado Y si se ha despertado Que responda, ¿vale? Que responda y que apechugue Con lo que tenga que apechugar Porque Si uno ha muerto El otro No sé A ver, no sé si ella sabía algo del pescador O no, ¿vale? Pero si sabía lo del pescador Que también la palme Así que Estás pendiente de un hilo ¡Golfa! La febre se ha ido ¡Claro que se ha ido! La febre se ha ido Ella todavía es fecha Pero Se ha ido Justo así ¿Qué ha sucedido? ¿Qué encontraste en ese hogar? Y este con los ojos colorados Que se ha fumado un peta ¿Veis los ojos como los tiene? Este se ha fumado un peta No, hay que decir la verdad ¿Qué? Por Malthus Yo... Yo veo Yo supongo que debería agradecer Yo no sé ¿Qué Matilda y Meldor Hicieron a la asesina Es horrible Beyond Redemption Pero todavía Ella vive En mi escritura Hay una pequeña casca En la mesa Aquí está la clave En mi escritorio Hay una cajita Vale La voz del agua Completada en tu escritorio ¿Vale? Será ¿Cuál es tu escritorio? ¿Cuál es tu puto escritorio? ¿Estará abajo? Vale Una cajita Será esta ¿Vale? Pero... Menuda mierda A ver Pues me lo llevo todo Me lo llevo todo Los peniques No A ver Las ganancias No puedo leerlo ¿En serio? Por nada Pues bueno chicos Vamos a dejar el vídeo Por aquí ¿Vale? Hoy me siento Bastante reconfortante Porque hemos hecho justicia A un pobre pescador Que tuvo la mala suerte De pillar A dos Golfos Haciendo Cosas malas Bueno Cosas malas Ya me entendéis Y al final Lo tuvo que pagar con su vida También la de su mujer ¿Vale? Y la de su hijo O sea Hoy hemos hecho El bien en Uy Iba a decir en Skyrim Jejeje Hemos hecho el bien En Enderal ¿Vale? En el plano este Que nos A ver En Villarrío ¿Vale? A ver si Más adelante Podemos hacer más misiones Porque hay muchas Que no podemos Completar ¿Vale? Hay muchas Que no podemos Completar Porque se hacen Con el tiempo Esta con Vistas a futuro No se Pide trabajo En el puesto comercial En el próximo Vídeo Lo que haremos Será esto ¿Vale? Pedir trabajo En Ark Y encontrar El puñetero Collar De la tía esta ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!